este es el 2 está en contra está buscando un mu busca busca está buscando costabile en el rank 5 de la región se juntaron los mejores falta costabile acá Se juntaron los mejores de la región no voy a exponer a lo que me han puesto eso pero ese huevo no ha hecho el bus que dice tito ese serrano que ha escrito marco no ves que compartiste serrano en los comentarios está fijado para que la gente sepa que estamos viendo compartan no ha subido con 72 no ahora 100 por punto 100 por dos juegos faltan dos puntas dos puntas termina así cacharazos ahora dos siete dotas ya no 700 dmr por eso está 95 pero bueno hace lo que dice la mala lengua yo no opino no tengo una opinión sobre el tema pero el bus que si es real no creo que hablen tantos huevones por la hueva yo le he hecho que tal concha sumar y seguía 10k y no sé yo sigo mi post en reddit hace subir entonces el chiquito subió lo como sabes como sabes que no si se metió 100 books cuando le pagaste valquiria no justo ya está en el stream y también en stream a la zona ella va a entrar y entró acá ya que tiene para 50 minutos más de sedotter a la firma que quité a quité a quité a quité a quité a quité y así como de que el autor zorro a ver datos oria crea de crea de catorce crea de catorce y va a ser par y con la flaca de la federación una pareja yo con el iphone No, ¿para qué van a hacer ese team? Quisiera que no entre la flag. Si no entra, reporte. A la 10.000 reacciones. Yo me enviar papis. Y me recordé que ella enseña su chat. Ya va a entrar, dice. Ya va a entrar. Tranqui, papi. Gracias a... Oye, Gericho. Estaba viendo que le comentaste a Blue. Y le comentaste sobre los arcades. Gericho, Gericho. Sí, sí, sí. Dice lo que le puso a la gente. Sí, sí. Son unas cacas. Son unas cacas. Y Blue le puso, no lo puedes. Oye, ¿qué le llamo a Miu? ¿Qué? ¿A qué? ¿Le llamo a Gina? A Gina. Si quieres. Para que te estremeando. Para que te estremeando. Para que haga parte con ellos. Para que se desarrolle. Lo mandaba. Lo mandaba. Creo un canal que se llame parejas. Para que te ayuno. Ayuno, 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 ahí creo. Cámara redonda, cámara redonda, cámara redonda, cámara redonda. No, te quiero presentar una mía, a Gina. No, ya. A ver, a ver, papi. A ver, 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 a ver. Solo entra, only Barul. Se entra ahí y yo te espero ahí nomás. Espera ahí nomás. Oye, dile que entre. Hola. Anda por uno. Por uno. Hola, hola. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Te quiero presentar a un amigo que se llama Kofi. Es tu fan El soli, el soli El soli, el soli Hola Scofield, es un gusto conocerte No Bien Responde Responde, pues, Scofield, ponete a patea No, sin discos, no, si no dices todo Hola, me gusta, me gusta El mío El gusto es el mío Hay gente Ahí está la paz Y acepta La invitación Ahí está la power para entrar a la custom ¿Eres Chejo? Acepta, acepta ¿Chejo? Descargarte el custom hero clash Custom hero clash En arcade En arcade Nunca lo he jugado Te va a enseñar Ahí te va a enseñar Escofi Escofi Es el dúo Escofi 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 vale por dos El MMR cuenta 10k Oh, que he dicho ¿Quién se puso M-Goth? Cuando jugaron Cuando jugaron Ah, la verdad Estúpe Tú, tú Tú Si estás jugado Si estás jugado No, no, no Estoy back Pero estaba back ¿O no estaba back? ¿Qué habla, mechizor? Si tú jugaste Te matargó Su, webo Estoy back ¿Qué? ¿O será el capo, webo? Creo que hacía moos Sí, hacía moos Confirmado Vamos ¿Cuánto falta? Avaldi 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 Teo Claro, claro Teo Busca partida, bestia Encontraba Está jugando ¿Quién está jugando? Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Me sentadí Me faltó ¿Quién está jugando? Se queda, se queda Se queda Escarpa Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Ya vi Teo Teo ¿Por qué está jugando? ¿Por qué no has entrado al arcade? Entra a la sala Entra a la sala Ese guerrero Ese guerrero Ese guerrero Un macho por ahí Manda Manda Todavía estoy Para ver mi sexualidad Manda, manda Ya No, rando No, más rando Rando No, no, no Este No, no Avaldi 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 Acá estás Gato 7 O ya ¿Cómo va a ser? Los dejas abandonados Digo Avaldi Avaldi Ya, explica 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 Vas a perder primero Si no Que le explique Místico Qué lechero ¿Dónde sale el montaje? Puta madre Odia esa mierda Sí, a mí tampoco Creí que era yo nomás A mí tampoco A mí tampoco No me sale Ya ha busqueado Creo Creo que es porque No hay ganado No, no Ahí está Ahí sale Rey, rey, rey Rey, rey No, no El rey no Funka creo Sí, Funka Sí, Funka Pero tiene que dar todo Tiene que dar todo Fue está Más rápido Pero la ronda Qué huevo No, no Es el tiempo Son 15 segundos O más Yo también pensé Que es aquí O déjala ganar Déjala ganar Te pego Dejala ganar Te pego No 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 Si tiene Si tiene No No Qué hablas No creo O no creo Oh 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 No No La mierda Mis oro Mis oro No mi oro Toro Epale Toma es la piña Toma es la piña Ya Se comprende No te dije abajo Yo no quiero jugar ya ¿Ves como que no sabía jugar? Lía te presento a un amigo Lía te presento a un amigo Se llama El Pastel Se llama El Pastel Se llama El Pastel Se llama El Pastel Con chatumare Que fue, acabas de tomar respeto La respetación ¿Eh? ¿Qué onda yo? Julio no sabe de Viscos Si sabe, si sabe Si lo conoce Cofill Saludó doma, no sabe creo Otra cosa me conoce ¿No? Yara Yara Rompe corazones Por nombre Les regalo un item No me maten Optimado siempre cuando juega con chiquito Yara Ahí se mi에e Muy bien Yara Yara Atien nunca Musa puesta, son la musa puesta Yo confío en ti Fuera, papa Cuidado, tiene hacha, sí, fina, tiene hacha Ah, perdido No jodas Necesito que me digas algo ahorita, dime algo Yo lo haría mejor, yo lo haría mejor Chupo en el pencho Rico, ¿no? Musa Está concentrado, po Está concentrado Sí, según él está jugando para ser hora De Monchompy A la otra vez se juega conmigo, Kikiri Kiyakantomi Chopito baja en Eucalipto Sí, papi, santo remedio Para el coronavirus Lo cagan a la bomba Ya no, es que cha mierda que lo cagan a la bomba Caiga, weón Vas a cortar al carro El carro de mierda ese que tiene Eucalipto Oh, de verdad, de verdad Ay, me acordé Oh, muy venoso No, no, no Qué baja tu troll luego no tiene es una basura de toda esa huevada mira como un creep aaaah